En un centro asistencial permanecen los tres obreros que resultaron heridos luego de la caída de parte de un edificio de tres pisos que se construía sin el permiso de la alcaldía en el municipio de Maicao. Las dos vigas de la edificación se desplomaron luego de que uno de los gatos que la sostenía se diera. Esta obra se cayó producto de dos gatos que estaban torcidos en la tercera viga y en la segunda viga. La dirección de planeación del municipio de Maicao aseguró que desde la administración se le hacía seguimiento a esta obra por no contar con los permisos de construcción. Ayer en horas de la tarde, antes que se presentaran los inconvenientes en la obra, estuvo una persona del equipo de planeación en donde solicitó inmediatamente la suspensión de la obra por no contar con el lleno de requisitos, es decir, por no contar con la licencia respectiva para el desarrollo o la ejecución de la respectiva obra. Luego de este suceso, las autoridades administrativas en la Guajira han intensificado los controles correspondientes para identificar obras que se construyan de manera ilegal y prevenir este tipo de incidencias.